Música Ha sido fácil llegar al puesto que tengo Solo porque ven feria y no saben de donde vengo Cuanto he batallado Que rollo gente, que rollo gente Acá vamos a ir editándole ganas Para pintar la suspensión de la IC OIC como hace alguien Allá todos los que vamos a pintar Todo lo que lleva extra Que no llevamos Y ya tenemos que correr ahí todo Y estaba tratando de batir Entonces por probarles Pero Oye como quedó Simón Está todo quitado gente Ahorita tenemos que quitar los Sharks Para pintarlos tan bien Los discos Poner todo bien chida, bien bonito Para que No le vamos a hacer el relocation A esta porque no sabemos si le vamos a hacer bags en un futuro O lo vamos a dejar So con esto nomás voy a pintar todo Así se van a quedar los Sharks Entonces lo vamos a pintar Que se mire bien pintado todo Relocating, bags y links Todo eso lo hacemos después Cuando tengamos todo para hacerlo Ya le movemos Al cabo lo despintamos y lo pintamos otra vez Ahí está el diferencial El Posse Este si es positivo Para que queme Van a bajar de repente Si hacen una mid con burnout pill La vamos a meter Para que queme esta madre Y para representar Shriota Ahí andamos Ya le quitamos unos brackets Todavía hay que limpiar ese rollo Aquí ya está quitado Yo sé que no Yo sé que si lo pinto Y le hago el relocation kit Pues tengo que ser remado Pero no que pedo Ahí me aventé en otro color Es para que los agentes Más videos Estén Venguachando lo que hacemos Y Ya nos guachamos raza Y te sustituyan Con lo que vamos a hacer Raza Hemos andado desde el día Todo el día Andamos quitando Ensuciándonos en el piso Embarrándonos Dándonos un tiro Pero no le hace Andamos así Para que las mamalonas Anden Shish Al cabo de ser en el taller Que Nos vamos a ensuciar No importa gente Llega a la casa Te tiras un shower Y limpiezote otra vez Van a guachar Cuando acabemos el video Que Les enseñemos Todo como quedó También el mono Va a quedar cambiado Rasurado y bañado Ouch Pero si mon Gente Andamos día y noche Poniéndole toda esta semana Porque también viene un show Y queremos andar suave Para el show Queremos andar diferentes Queremos meterle las trocas Nos gusta ganar Si no ganamos De perdida Nos van a conocer Y para agarrar más jales Para que la gente guache Y pues Hay que meterle Hay que meterle Si andamos Vamos a un show Y no diferenciamos Entre los demás Entonces fallamos como taller Porque un taller Se supone que tienes Toda la herramienta Para moverle a tus trocas Se escuchó unos tubos Que se cayeron Acá atrás Vamos a revisar Tengo miedo Tengo miedo Que bueno que están Estaba abierto este Si Ah esta uno Ah no Es la mamalona Como les digo gente Hay que diferenciar Entre los demás Y también hay diferencia De tener dinero Y tener gusto Tu también sabes Cuando un vato Tiene feria Y tu sabes Cuando un vato Ah ese vato Le metió ganas A esa madre Cada detallito Cuando tienes feria Nomás ponganme Los rines más caros Túmbela Un sistema Y eso No no So Con Ese tipo de vatos Que tienen feria Y pues tienen trocas Chiotas Nosotros también Tenemos que ponerle Si queremos andar Al nivel de todos ellos O más Si no Como les digo Aunque no ganemos No nada No importa Vamos Disfrutamos el día Disfrutamos lo que hacemos Si ganamos algo Pues se siente suave Que reconozcan a uno Y si no No importa Viene el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Y si fallas mil No le hace A la mil uno Vas a ganar Pero no estamos Tanto en lo de los trofeos Nos gusta ganar Pero no andamos por eso Ganar Si agarramos clientes Esto es ganar Para nosotros Porque va a llegar Trabajo al taller Reputación Que todos van a hablar bien Les van a gustar Nuestros jales O Hay que representarlas Las trocas tienen que andar Bien limpias Todo Nosotros también Nomás ahorita Porque andamos en la noche Por eso nos vale Y nos damos un tiro Con el piso Pero En el día hay que andar bien No hay que andar sucios Ni las trocas Y si si andan Pues andamos slack Y no hay que lavar No nada porque No hay mucho calor Pero no No se crean Si las trocas andan Así es porque andamos Ahorita A la noche Dos, tres, cuatro De la mañana Muchos días Poniendo el esfuerzo Sudor y todo Y que tiene Si Que me gusta De la noche Que le guste De la noche Que le guste Música Genero billete, verde pa' moverme Y miraba gente alivianada con mucho billete Yo también quería No me quedaba de otra que meterme al ruedo Fue por mi familia Marcas exclusivas me han visto De Gucci, Versace, en antros distinguidos En una mesa privada, tomando con quienes Si son mis amigos La vida te da mil golpes, unos fuertes Otros que ni te imaginas Por eso ando caminando pa' delante A pesar de muchas caídas Ayer me quedé cansado, ya ni grabé gente Pero ahí está Waxing Ya nomás una lavadita toda la caja También le corrimos sus luces Ahorita vamos a apagar la luz Para que Waxing como da luz Y tratamos de acomodarlo lo más clean que se pueda Pero ahí está ya pintado Ya están puestos los rings, los brake lights Ahí anda el chalancillo Que rollo Que me las conecta bien, eh Porque me las va a quemar No me lo va a quemar No me lo va a quemar No más gente No ya nomás que prenda la luz aquí blanca Y una vez le pusimos los gazes también Los vamos a pintar Al color de la troca Y el center console también lo vamos a pintar Ahorita ya que pongamos los rings y todo Ahí pongo pa' que Waxing Pago todas las luces Y les hago un little Ahí les hago zoom pa' que Waxing Aquí le vamos a dar una lavada aquí en el carwash Sí, es reflective blue Está la gente Las luces los muelles No sé si los pueden washar Los couchers Sí, man Ahí van los shocks Y luego el diferencial blue No necesito una lavada pero esto nada más para que Waxing como quedó el show Miren Sheesh man, listones Mira nomas que Al rato hacemos relocate el tanque de la gas y todo ese pedo Me quedo Mira nomas que Quedo O tambien pusimos los gays Un poquito mas Ya despues poner el vidrio Arreglarle los detallitos La moldura de ahi Pero bueno gente asi quedo el video Hagan follow, subscribe, share Ya tenemos a decir que asuramos Vamos a hacer camisas Y vamos a empezar a tenerlos Para el que quiera ordenar esos stickers Ahí los vamos a tener Como en una Dos semanas mas o menos Para que vayan El que quiera esos de custom by 3R O vamos a hacer unas shirts Pero ya cuando tengamos todos los sacamos al proximo video Y ahi pueden pedir un Pues ahi esta gente Para el que quiera pedir unos para el proximo video Los vamos a tener Y pues Simona ahi esta Vamos a tratar de se drop otro video Para la siguiente semana o días Para que seamos constantes Para que seamos constantes Bueno Haganse subscribe, like, share Lo que gusten Mencionenlo o mírenlo Dejen un comment Y ahi nos dicen como se les va haciendo las trocas Y pues viene mas contenido Todavia no vamos a parar de seguir A veces nos aguitamos Pero Nada de eso Puro para adelante Vamos a hacer videos Gracias a todos los que watchan Ahi estamos Y Arres Simón Y asi suena su compa Luis R. Conriquez Y esto se va hasta Michigan Y puro cartel de un sin parientes Te pido de donde vengo Y asi es como me mantengo Hay muchos estacioneros que me vieron y se fueron Porque me miraron Que no trae un peso Una troca vieja o tal vez una del año Ya me han visto pasar con la música retumbando Es que soy alegre Me gusta el relajo Andamos mucho mejor que antes Tal vez fue por suerte o por inteligencia Pero de aqui no me quitan Porque ando al tirante Dios pone y te quita En michigan donde radito Me apodan el i Aqui andamos al tiro Hay que seguir Y